No hay problemas, hay solución. A tu salud, tengo mi salud mental y mi alimento espiritual. Este programa va aumentando mi desarrollo personal. A tu salud, aumentará. Bendiciones aquí de nuevo su doctora Sani Amato. Si esto es A Tu Salud. Esto es que yo espero cada semana poder encontrarme con ustedes sabiendo que puedo penetrar sus hogares. Y ustedes aquí pueden compartir conmigo en casita. Estoy sumamente feliz, contentísima, como siempre. Porque voy a compartir con un gran amigo, una persona que es un hombre que escudriña las escrituras. Y todo el que escudriña las escrituras, para mí es buena gente. Y hablando de esto, nosotros, a propósito de un caso, de todas las cosas que han pasado a lo largo de estos meses, queremos hablar de un tema difícil, pero que pasa con mucha frecuencia. Y es cuando un amigo o una amiga se convierte en tu enemigo. De esto habla la palabra. De esto hablan las experiencias. Y no vamos a tomar un solo caso. Podemos poner muchísimos ejemplos entre amigos, entre parejas, entre personas empresarias que están emprendiendo un negocio. Socios no se ponen de acuerdo y alguien viene y hay unas riñas y hasta hay muertes. Y por eso nosotros queremos tratar este tema hoy. Para ver de qué manera insistimos en que nosotros podamos gestionar las emociones. Por eso hablaremos hoy con Arturo Reimer. Él es coach y siempre nos acompaña en nuestro programa. Siempre también tenemos el tema de odontología. Y hoy vamos a hablar de la circonia. La gente pregunta, doctora, ¿cuál es mejor, la circonia o la porcelana? Le vamos a explicar que es algo diferente, pero que tienen que ir unidas obligatoriamente. O sea, que no es un asunto de escoger para tener un puente o una corona en este material. Sino que usted aprenda a saber cuáles son los beneficios de una corona o un puente sobre circonia y porcelana o sobre porcelana y metal gris o metal oro. Así que este tema está súper, súper interesante. Como siempre, no falta nunca la reflexión de la semana. Y lo que más me gusta de esto es que la gente me dice, doctora, me encanta su programa. Porque usted siempre está con la parte espiritual. Yo no puedo abrir este programa sin poner a Dios como centro de mi vida, como centro de este proyecto. Y hacerlo, ¿cómo hacerlo? Elevando una oración, hablando con él y leyendo su palabra. Y justamente hoy la lectura la vamos a hacer en los salmos. Que me encanta tomar los salmos de David para nosotros plasmar en sus mentes y en sus corazones lo que el Señor nos dice a través de estos salmos. Vamos a hablarle de nuestras direcciones electrónicas. En mi Facebook, a Doctora Ceniamatos, a tu salud y centro don. Nuestro Instagram, arroba Doctora Ceniamatos, arroba a tu salud y arroba centro don. Tenemos dos canales de YouTube. Hay un canal que tiene prácticamente todo de odontología, que es una pasión, es algo que amo. Ahí están los programas que hemos hecho, programas que hemos hecho en otros canales, los segmentos que hacemos de extremo a extremo, los segmentos que hacemos en La Vía Sesmía. Y entonces el canal de Doctora Ceniamatos va a contener algunos de estos programas, pero realmente muchos estudios bíblicos, como son A la Mesa del Maestro, los estudios que damos nosotros en nuestra iglesia, las iglesias de Cristo Unidas, Ministerio Internacional. Para que usted se goce con nosotros y escudine la palabra también con nosotros. Así que siempre le recordamos, porque preguntan esta dirección, y es la dirección de nuestros consultorios. Recuerden que aparte de que yo vengo como comunicadora, realmente mi profesión es de odontóloga e implantóloga. Y nuestros consultorios están dos, uno en Carretera Mella, Plaza Mella, segundo nivel, y el otro en la zona metropolitana, Rómulo Betancur, Plaza Madelta, dos, también segundo nivel. Este tiene un laboratorio con el que nosotros podemos dar servicios eficientes en VIP. Así que sin más, vamos ahora con la reflexión de la semana. Póngale mucha atención a este salmo, el capítulo 8, los versos 3 en adelante, y dice así. Cuando veo el cielo que tú mismo hiciste y la luna y las estrellas que pusiste en el pienso, ¿qué es el hombre? ¿qué es el ser humano? ¿por qué lo recuerdas y te preocupas tanto por él? Pues lo hiciste como a un Dios, lo rodeaste de honor y dignidad, le diste autoridad sobre tus obras, lo pusiste por encima de todo, sobre las ovejas, sobre los huelles, sobre los animales salvajes, sobre las aves que vuelan por el cielo, sobre los peces que viven en el mar, sobre todo lo que hay en el mar. Señor soberano nuestro, tu nombre domina toda la tierra. Este capítulo, esta parte es hermosa, y yo me voy a remontar al Génesis, donde al hombre y a la mujer se le dijo, mira, te pongo aves, te pongo todo tipo de animales, te pongo plantas, te pongo la tierra y su plenitud para que tú lo gobiernes. Y encima de eso, estás acompañado, no solamente de animales, estás acompañado de otro ser humano, que es la mujer, tu ayuda idónea. Lo único que te voy a pedir es obediencia. Obediencia. ¿Cómo? Bueno, te doy todos los árboles. Solamente te pido que no le pongas la mano, no toques el árbol del bien, de la ciencia, del bien y del mal. Lamentablemente, como todos, como somos todos, siempre estamos curioseando, escuchando voces que no tenemos que escuchar, y lamentablemente nos deslizamos y desobedecemos. El gran problema de los hijos y los padres, desobediencia. El gran problema de una empresa con sus empleados, desobediencia. El gran problema del gobierno y sus súbitos, desobediencia. El gran problema de las reglas que te ponen, que son serias, que son buenas, obediencia. Y cuando desobedecemos, perdemos todas las garantías que nos dan. Adán y Eva perdieron la garantía de la vida eterna en ese momento. A ellos se les hizo eternos. Se les hizo eterno para estar gobernando la tierra, pero no se confirmaron con eso y desobedecieron. La gente critica mucho esto. ¿Cómo va a ser que un Dios de amor forma todo y pone en el medio del Edén un árbol? Obediencia. El ser humano, si no tiene control de sus emociones, si no tiene control de lo que habla, si no controla lo que piensa antes de sacarlo por su boca, antes de manipular, antes de caminar, va a perder todo. Era necesario ponerle un pare al hombre. Por eso, nuestros hijos le ponemos reglas y muchas veces no la cumplen. ¿Y qué pasa cuando no la cumplen? Problemas, acarrean problemas. Es lo mismo con el Padre Celestial. Por eso, dice esta palabra, que tú rodeaste al hombre y a la mujer de honor y de dignidad y le diste autoridad sobre toda la tierra. El único lugar que tú no tienes autoridad como persona es sobre Dios, sobre Jesús y el Espíritu Santo. Y tienes autoridad sobre alguien, sobre una persona, si te lo permiten. Si no, tienes que respetarle y obedecer sus reglas. Así que yo espero que esta reflexión te permita a ti entender que las cosas que Dios hace, les hace para bien y que lo que nos ha dado, nos los dio para gozarnos. Disfruta la tierra hasta que Cristo venga. Vamos a la pausa comercial. Cuando regresemos, ya venimos con nuestro invitado Arturo Reimer a hablar de cuando el amor se convierte en odio, desobediencia. Vamos a la pausa. Centro Dontológico Doctora Oceanía Matos, un equipo de profesionales dirigidos por la Doctora Matos para hacerle lucir su mejor sonrisa, garantizándole alta calidad en prevención y restauración dental. Aplicamos técnicas avanzadas y de última generación en implantes dentales. En Bellavista, 809-534-5555 y en la zona oriental, en el 809-591-4559. Centro Dontológico Doctora Oceanía Matos, vive la vida con una saludable sonrisa. Aquí estamos de regreso y como lo prometí, tengo a Arturo Reimer, coach, coach de vida, Arturo. Coach, life coach y mentor. Coach personal, en inglés, life coach. Ok, perfecto. En inglés y español. Para que ustedes sepan, Arturo, Dios te bendiga. Amén, amén. Que gusto verte. Gracias. De verdad, yo contenta contigo siempre porque cuando te llamo tú siempre estás. Siempre que tienes el tiempo. Porque Arturo es muy ocupado, pero saca su tiempo para cargar su trabajo. Mira, Arturo, nosotros, a mí, ahorita dije, cuando me encuentran en la calle, les gusta el programa, el estilo del programa, quizás no es el que más vende porque a la gente le gusta mucho la farándula, el amarillismo, las noticias raras, los chismes, y este es un programa que se llama A Tu Salud. Y lo que perseguimos es aumentar la calidad de vida de todo el mundo. Y me incluyo la mía. Y dentro de esta salud hay salud física, salud espiritual, salud emocional. Las tres, ¿verdad? Y los tres tópicos nosotros los tocamos. E insistimos mucho en el tema del manejo de las emociones, en la ira. Y a lo largo de todos estos meses, Arturo, no ha sido reciente, muchas cosas que han pasado. A lo largo de todos estos meses hemos escuchado situaciones de ira desatadas en los Estados Unidos. Niños, adolescentes, ira contra gente de color, ira contra gente adulta, se jartan de la vida. Así que ellos dicen, aquí vimos, por ejemplo, como un funcionario nuestro hace un tiempo también fue asesinado en sus oficinas de su ministerio. Vemos en esa misma semana, llegaron otras noticias, porque cuando se da una, la gente le empieza a poner atención, porque eso se está dando hace rato, pero uno le pone un poco de atención. Vamos a las parejas. ¿Cuántas parejas que se matan unas con otras? Primero de palabras, de golpes y hasta la muerte. Muerte real. Manejo de emociones. Y personas que se amaban tanto por una situación de una infidelidad, por un tema de negocios, de dinero, que es la raíz de todos los males. El amor al dinero. El amor al dinero, perdón. Corregimos, el amor al dinero, porque el dinero es bueno, se sabe usar. El amor, esa avaricia con el dinero, es la raíz de todos los males. Entonces, mencionando a las parejas que por un tema de maltrato, de infidelidad, de celos, pasan estas situaciones, hay también un tema de dinero, de oportunidades que no se te dan y tú quieres que obligado se te dé. Y tu gente que era tu mejor amigo, la mujer que era lo mejor del mundo, el hombre, tu empleado, se vuelve tu peor enemigo. ¿Qué es lo que está pasando en la humanidad? Bueno, vamos a coger como una pinta, una de las cositas que está pasando en la humanidad. Evidentemente, realmente nosotros estamos ante un tema de salud mental. Tenemos un tema de salud mental, que es lo que desborda las emociones y nos hace muchas veces ser similares a los animales, cuando actuamos instintivamente. Hay que reconocer que las emociones, el amor, el miedo, miedo, una emoción primaria, el amor también. Pero el ser humano no puede operar desde su cerebro correctivo, que es en la base. Porque mis emociones primarias, vamos a decir, mis emociones primitivas, no son las que deben manejar. Y cuando yo no soy consciente de eso y no estoy educado en eso, son las que manejan mi vida. Y este es el tema que tenemos aquí. Si nosotros no vamos al contexto bíblico, hay lo que se llama dominio propio, temperanza. Pero eso se maneja, eso se gestiona. El ser humano tiene que conocerse nacionalmente. Una de las tareas que se le debe de encomendar a todo ser humano desde que nace es conocer a sí mismo. Conocerse para saber qué emoción estoy experimentando en este momento. Porque las emociones no las manejamos. No hemos aprendido a manejarlas. Es más, una de las cosas que nosotros hacemos con nuestros hijos, que queremos que nuestros hijos sean felices. Es una utopía, eso no puede ser verdad. Y no depende de nosotros, de lo que le demos. No depende de eso, no depende de mí. Depende de la felicidad de mis hijos. Yo puedo instruirlo a ellos, porque ellos deben de hacerse cargo de eso. Pero la felicidad como tal no existe. Existen estados y podemos ir construyendo. Pero eso no va a estar, porque hay momentos de tristeza, hay momentos de dolor. Y el ser humano también debe de ver eso como parte de la vida. Hay momentos en los que yo me atrapa la ira, la rabia, y yo debo de aprender a gestionar ese estado en el que yo estoy. Ahí es que está la grandeza del ser humano. Nos educamos mentalmente, intelectualmente. Así que yo racionalmente, yo puedo racionalizar o razonar sobre un contexto intelectual, en el que sea, en el campo que sea, de la química, de la física, de la que sea. Pero, ¿y qué de mi salud emocional? Porque yo soy un ser humano integral. Nosotros como hijos de Descartes, filósofos del siglo XVII, Renato Descartes, él disociaba, él que hablaba de dos procesos, res cógnita y resistencia. Él hablaba del proceso mental y del proceso corporal, y él los separaba. Y de ahí saca una frase, con Víctor Gozón, pienso y luego existo. O sea, como que mi pensamiento y mis emociones están desplicadas. Pero somos integrales. Y la emoción y la razón conviven juntos. Pienso y luego existo. O sea, no, 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 no. Emoción y razón van juntos. Pero Antonio Damasio hace los 33 errores de Descartes. Y hoy en día, científicamente probado, una emoción corresponde. El pensamiento es lo que genera mi sentimiento. Emoción que trae pensamiento. Pensamiento que trae sentimiento. Si nosotros dijéramos, ¿qué es lo primero entonces en todo esto? La percepción que tenemos. La percepción a través de nuestro sentido. Del tacto, del olfato. Yo puedo oler algo y ese olor despierta en mí una emoción. Veo el huevo acá. Pero esa percepción despierta una emoción. Esa emoción, un pensamiento. Eso me trae un sentimiento. Pero igual, si yo veo con mis ojos, yo veo una infidelidad. Veo a mi pareja infiel. Veo a un amigo que me traiciona. Escucho una mentira acerca de mí. Eso me va a generar. Eso me va a despertar de emoción. Ahora esa emoción que trae un pensamiento, ahí donde intercedo yo. Y manejo el pensamiento. Porque el pensamiento me trae un sentimiento. Y aquí donde el ser humano se descontrola. Esa parte es la que nosotros tenemos que entender. Eso. Por eso es que yo siempre menciono cuando hablamos. Y dice la palabra, todo lo que es bueno, de buen nombre, si hay virtud alguna, si es digno de alabanza, en esto pensar. No dice que en esto actúas, en esto pensar. Porque lo que yo pienso es lo que yo traigo. Lo que yo pienso es lo que yo miro. Lo que yo pienso es lo que yo hablo. Lo que yo pienso es lo que yo toco. Y el pensamiento trae una acción. Y trae una acción. En esa etapa hay que aprender a educar mi mente. Y que esto no vaya más. Pero eso es un proceso. Eso conlleva madurez. Eso conlleva mucho dominio propio. De que esta emoción que estoy experimentando, no lo veo como algo malo. Y yo como papá tengo que enseñarle a mis hijos. Un hijo se cae. ¿Qué es lo que hace instintivamente el ser humano? Bueno, el padre. Va y lo recoge. Y dijo, no pasó nada. No pasó nada. Y aquí lo dominicanos. Eso ni siquiera lo piensa. Los dominicanos cantables. Tenemos el vuelo. ¿Cómo que dicen? Sana, sana, culito de rana. Si no sana, sana mañana. Sana mañana. Y ya no pasó nada. Y le da la mesa. Mira, mesa. ¿Por qué le dice al niño? Sí, exacto. Pero ¿sabes? ¿Y qué tal si el niño se cae? ¿Y qué tal si cuando el niño se cae? ¿Y tú vas rápido? Bueno, quizá no. ¿Ves? No se fracturó una pierna, un bracito. ¿Qué? No pasa nada. Y tu hijo comienza a llorar. Y tú le dices, mi hijo, yo sé lo que es eso. Yo también me caigo. Vamos, levántate. ¿Y sabes qué? También eso forma parte de la vida. Que experimenta esa emoción. Lo es cruel. No, no es cruel. Es que desde pequeño ya él es educado. Y sabe que el dolor forma parte de la vida. Y no prolonga ese dolor con el sufrimiento. Porque el sufrimiento lo generamos nosotros. Existe a nivel lingüístico. Yo con mis palabras traigo el sufrimiento. El dolor es real. Yo me estoy clavando y con el martillo me doy en la mano. Eso es real, ese dolor que me causa el golpe del martillo. Pero el sufrimiento me lo causo yo. Estúpido, pedazo de animal. Amor un besito como yo. O sea, tenemos que amar con nosotros mismos. Si no, no podemos amar a nadie. Si tú tratara a los demás como tú te tratas a ti. ¿Tú crees que la gente, tus amigos seguirían siendo tus amigos? ¿O usted te imagina que yo le diga a usted? Pero nada más a usted le pasa una cosa así, doctora. Por idiota. Siempre le pasa lo mismo. Ah, yo a usted no se lo digo eso. Pero me lo digo a mí. Cojan ahí. Moral y cívica me enseñan a respetar a los otros. Pero yo me estoy respetando. Porque ese es el juego. Ese noble contigo. Ese amoroso contigo. Amor propio entre aquí. Autoconcepto. Como yo me voy a decir idiota. El concepto que yo tengo de mí es muy elevado para yo llamarme idiota. O sea, hace tiempo que ya esas cosas no existen. Entonces el autoestima está jugando un papel muy importante. En estas personas que de buenas a primeras. Que dicen amarte. Que dicen ser tus amigos. Que dicen respetarte. De buenas a primeras se vuelven tus peores enemigos. Claro que sí. ¿Qué es lo que está pasando ahí? O sea, hay un vacío de identidad en esa persona. Pero es que yo no puedo amar al otro cuando yo no me amo. Yo no puedo ser considerado como el otro cuando yo no lo soy. En uno de los programas hablábamos de todos estos traumas. De los cuales hablan psicólogos, psiquiatras. Que no son manejados. ¿Qué pasa con eso? El ser humano lleva un corazón con un hueco, con un roto dentro de ellos. Y por eso viven lastimando y viendo a tanta gente. Por eso vemos lo que vemos en la calle. La gente se irrita por cualquier cosa. Por cualquier cosa quiere pelear. Insulta. No se del paso. Es como si fuera una guerra. Una guerra hasta con nosotros mismos. Una guerra campal. Entonces, planteamos un tema de salud mental. Entonces, es un trabajo que comienza conmigo. Yo no puedo estar anunciando que el mundo cambia. Sí, yo no cambio. Tú sabes que dentro del tema de salud mental también nosotros... Y lo escuchaba también con algunos psicólogos y psiquiatras que han sido entrevistados en los últimos tiempos, los últimos meses, por todos los incidentes. Y es también que las personas andan buscando fuera de su ser, fuera de lo que tienen dentro, buscando sustancias externas. Sustancias que son las prohibidas. Drogas, alcohol. Es todo eso. ¿Qué oculta cuando es esto? ¿Qué es que está evadiendo? Porque la gente, cuando es un momento de dolor, una rotura de pareja, un que me quebró el negocio... Hay una crisis en este momento. ¿Qué yo hago? Es el momento en que el ser humano no lo ha aprendido y debe de aprender a experimentar experimentos... El dolor, su experiencia. En este momento. Vamos para la playa. Vamos a beber. Vamos a esto. Me rompió los puntos de otro. Pero el tema es que se va para la playa, se va a beber, pero al otro día va a caer lo mismo. Y ahí es donde vuelve a lo mismo, un círculo vicioso. Y pobrecito lo que cae en las drogas. O lo que cae en estar fornicando todo el tiempo. Buscando simplemente olvidar estímulos anestésicos. Porque la cirugía siempre va. Sí, es que siempre va y el proceso va. Y el proceso va. Que me fueron infieles, que los hombres no sirven ninguno, que el que cree en la mujer no cree en Dios. Mentira. Mentira. Es que voy a estar repitiendo siempre el mismo curso hasta que no pase la materia. Me va a estar sucediendo lo mismo. El ser humano debe de entender que vinimos aquí a trascender y a transformarnos. Y la gente no mira eso, no es consciente de eso. El ser humano está en el planeta Tierra con un proceso de transformación. Nosotros no somos humanos queriendo abrazar una experiencia espiritual. No. Somos seres humanos espirituales que no han metido una experiencia humana. Espérate, espérate. Vámonos a pausa. Sí. Vámonos a pausa. Y vamos a explicar eso. Porque la gente, o la gente, nosotros entendemos lo contrario. Como que somos humanos con una experiencia espiritual. Y no espirituales con experiencia humana. De eso vamos a hablar. Con base bíblica y con base también científica. Vamos a la pausa. Les dije que esta conversación con Arturo es súper mega interesante. Y yo sé que vamos a sacar mucho provecho de este conversatorio. Vamos a la pausa. Centro Dontológico Doctora Oceanía Matos. Un equipo de profesionales dirigidos por la Doctora Matos para hacerle lucir su mejor sonrisa. Garantizándole alta calidad en prevención y restauración dental. Aplicamos técnicas avanzadas y de última generación en implantes dentales. En Bellavista, 809-534-5555. Y en la zona oriental, en el 809-591-4559. Centro Dontológico Doctora Oceanía Matos. Vive la vida con una saludable sonrisa. Señora, aquí estamos de regreso. Esto es A Tu Salud. La segunda parte de este tema de cuando nosotros, lamentablemente por nuestras emociones, no controladas, no gestionadas porque no nos conocemos, permitimos que una buena amistad se dañe, que un buen matrimonio se debarate, que una buena relación que tuvimos de jefe empleado se pierda. ¿Por qué? Con una experiencia espiritual. Arturo dijo, y lo va a hablar con base bíblica y científica, que nosotros somos seres espirituales con una experiencia humana. Explícalo. Ok. Cuando nosotros vamos a la creación, lo que creemos en el Creador, dice que Dios tomó el polvo de la tierra y formó al hombre. Pero eso no era nada. Hasta que no sopló en el aliento de vida. El espíritu. Ahí habla del espíritu, ese neumático en el griego. Neuma, de ahí viene el neumático. Un neumático es neumático cuando entra el neuma, el aire, eso que lo fortalece, lo hace sólido. El neumático. Entonces, tuvo vida cuando sopló aliento de vida, el espíritu de Dios. Ese espíritu es que le da vida a ese cuerpo. Que también tiene un espíritu. No, sin el espíritu, este ente espiritual, eso no es nada. Eso es un barro con forma. Pero ahora el espíritu de Dios, que entra allí, eso es lo que le da vida. Y cuando él muere, dice, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Este espíritu, cuando mi mano, eso nunca se pierde. ¿Qué es lo que se pierde en el cuerpo? Eso es espiritual en una experiencia humana. Eso es el ser humano. Nosotros somos espirituales por naturaleza. Lo que pasa es que no somos conscientes y no lo trabajamos. Entonces, creemos que somos unos humanos y nos hemos inventado tantas cosas de todo esto. Y lo real es que en nosotros, bueno, y luego ya de la caída, hay una doble naturaleza. Hay un índice dentro de nosotros. Yo lo relaciono para que quizá la gente lo pueda comprender. Es como que dentro de mí hay una bella y una bestia. Eso es así. Sí, entonces muchas veces sale la bestia y muchas veces sale la bella. O sea, que la gente dice, muéntame tu versión. ¿En qué versión tú estás? ¿Cuál es la versión que tú me vas a dar hoy? ¿Tu versión bestia o tu versión tranquila? Bien y mal. Sí. Y a veces, es que yo no te conocía hasta así. Sí, exactamente. Lo que pasa es que yo trabajo tanto a la bella que la bestia comienza a debilitar. Porque cuando a mí me dice la Biblia, mire, mi trabajo personal, y ya te voy a hablar con un particular día, el trabajo que yo estoy haciendo conmigo es, me da cuesta aquí decirlo. Dígalo. Es trabajar un carácter similar al de Dios. Para mí es una tarea titánica. Es una tarea muy importante. Porque yo podría decir, yo soy un hombre amoroso. Digo, yo no quiero ser un hombre amoroso. Yo quiero ser amor. Porque la Biblia dice, Dios es amor. Y si yo me convierto en amor, ¿cómo va a ser mi proceder en la vida? Entonces, yo no voy a tener odio. No voy a tener rabia. Y sí puede. Yo puedo ahigarme. Pero no pego. Porque ahí está la diferencia. Porque eso puede. Porque ya entendemos que en nuestro cuerpo, que en nuestro ser, están las emociones. Y ahí es donde cuando nos conocemos, sabemos cómo controlar. No me expongo. Sabes que esta, esta, en una de estas mañanas, los estudios que yo doy, que les voy a comentar el link, cómo pueden conseguirlo. Los estudios que damos en nuestros devocionales diarios. Yo estoy estudiando la carta de los romanos. Y esto me ha enseñado tantas cosas. Y dice, Pablo, le dice, porque yo tengo una naturaleza humana que es terrible. Sí. Que quiere hacer lo que le da su gana. Sin embargo, yo tengo que permitir estar aliado, unido con Cristo. Para que el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, pueda entrar en mí. Y yo entonces, de manera espiritual, conectar y poder actuar como debo de actuar bien. No voy a actuar por lo que diga mi instinto. No voy a hablar por lo que diga mi naturaleza humana. Voy a actuar por mi naturaleza espiritual. Miren, la experiencia me ha enseñado a mí que el amor, en el amor entra todo. El amor nace la humildad. Nace el pudir, el perdón. Eso lo trae todo. Y cuando digo, la ansiedad me la pueden producir muchas cosas. Porque la ansiedad también es el no conocer el futuro. Y yo tengo ansiedad hasta para resolver una cosa, porque tengo mucha prisa en resolver eso. Entonces, es como que para. Y debe de saber que eso necesita un proceso. Y yo vivo el proceso. O sea, es que yo comienzo a gestionar. Ok, ¿qué me está generando esta ansiedad? Lo estoy gestionando. Y yo me pregunto a mi mismo. Yo soy un coach que se pregunta a sí mismo. ¿Qué me genera esto? ¿De dónde viene mi miedo a pensar que no lo voy a lograr? ¿Cuál es el invento que me estoy haciendo en este momento? Porque hay dos miedos. Hay un miedo primario que lo satanizamos y no debemos de satanizarlo. Porque ese miedo nos salva la vida. Es lo que nos hace huir. Hay una amenaza así de que un perro que me viene a morder. Claro, es algo corriendo. Pero el otro, el neurótico que habla Freud, es el invento que yo me hago. El invento de mi cerebro límbico que yo me hago, no lo voy a resolver, esto me va a ir mal. Es que yo no voy a poder con esto, es que esto es mucho para mí. Mira cómo no voy a discutir. Esto es mucho para mí. Todo lo que está llegando a la vida de Oceanía es porque Oceanía lo perdona. Incluso, dice la Biblia, que en unos jugadores vendrá tentación que no podamos dejarlo. Es todo. Y si te quieres salir de la Biblia, a ver que hay que jugar. No es más que dure cien años en el cuerpo con los... Dios nos sostiene en nuestra grandeza. Él dice, soy la luz del mundo, soy la sal de la tierra. Mira todas las cosas que nos dice. Pero yo no, yo me sostengo en mi debilidad. Y sostengo al otro en tu debilidad. Y nos tomamos las cosas personales. Ese odio que usted hablaba, de amor al odio. Me engañaron, me traicionaron, me mintieron. No, 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 no. Él traiciona, él engaña. Mi pareja me fue infiel. No, mi pareja es infiel. No me lo tomo personal, como que es un daño que me engañaron. Es un ejercicio que hay que hacer. Es un ejercicio que yo hago y que tú haces. Claro, me engañaste. Es como con la enfermedad. Yo soy diabética, yo tengo alta presión. No, tú estás. Tienes una condición. Es una condición. Es una condición. Que ese es un tema que tenemos que aprender. Porque las palabras, las palabras hacen efecto en nuestro cerebro. Crean la realidad. Crean la realidad. Tienen mucho poder. Sí. Por las palabras sexuales. Sí. Entonces, eso que, eso, mira, hay un tema, incluso hasta de instituciones que manejan hasta temas de ansiedad, que todo el tiempo la persona vive mantillándose. Yo soy adicto, yo soy alcohólico, yo soy... O sea, no, rompe con eso. Estoy en una condición. Un niño... Yo soy depresivo. Yo soy depresivo. Yo soy depresivo. Esa es la palabra del momento. Yo soy depresivo. Entonces, es que no, eso le da mucho poder a una condición. Y yo, eso no, yo no soy eso. Eso está en mí de manera temporal, transitoria. Yo no soy eso. Un niño, un niño no es drogadicto. Un niño nace sano. Se convierte en eso. ¿Quién puede convertirse en sano de nuevo? Ahora que yo no tenga la capacidad de retornarlo a su naturaleza original, no significa que él está condenado a eso. Entonces, ese es el juego que tenemos que ver nosotros ahora. Pero hay que gestionar las emociones. Las emociones no nos controlan. Nosotros las controlamos a él, a ella. Sí la aprendemos a gestionar. Sí la aprendemos a gestionar. Porque si nos vamos también al significado exacto de la palabra, la emoción es una reacción involuntaria. Esas son las emociones. Pero esa reacción, que muchas veces es involuntaria, sí puede manejarse cuando yo la voy a identificar. Es que nos diferenciamos de los animales. Exacto. Es que nos diferenciamos. En el raciocinio. Incluso, perdóneme, cuando yo veo la palabra que dice que nosotros tenemos que elevar al Señor un culto racional, es que no hagamos las cosas simplemente por hacerlas. Las cosas todas hay que pensarlas y sopesarlas antes de actuar. No en automático. Es que ande en automático, no hace las cosas en su buen sentido. Entonces, por eso es que, bueno, yo siempre tengo que basar en palabra de Dios, porque ese es el libro de Dios. Todo lo encontramos ahí. Todo tipo de solución. Incluso, tú puedes mencionar muchísimos escritores, muchísimos psicólogos, psiquiatras, muchísimos coaches, mucha gente famosa, desde Aristóteles hasta donde sea. Y todas las palabras que ellos, y sus frases, tú las vas a buscar en la Biblia, porque ya estaban hace rato. Entonces, en la Biblia tú encuentras medicina para el alma, medicina para el cuerpo físico, medicina para poder lidiar con la situación. Ahora mismo, las otras se van alineando. Entonces, yo creo que, concluyendo, quiero que tú menciones, así, básicamente, los puntos básicos del conocerse. O sea, como tú hablaste, tienen que conocerte para poder aprender a gestionarte. Esos consejos que tú le mandas directamente a nuestro público que nos está viendo, consejos o herramientas, como le llamamos, para que la persona pueda aprender a gestionarse. A manejar. En la vida debemos de saber que los seres humanos somos entes de momentos y hay situaciones y circunstancias de nuestra vida que no vamos a escapar de ellas. La felicidad que tanto quiere el ser humano es un estado y la felicidad se construye. Cuatro factores construyen la felicidad. El bienestar lo construyen otras cosas. Por ejemplo, aquí estamos en un hogar, en una casa muy bonita, todo está muy limpio. Eso genera bienestar al ser humano. Esto me genera bienestar. Y el bienestar es una comida para mis sentidos. Pero el hogar es lo que va a crear la felicidad. Porque yo puedo tener la casa, pero compartir con la gente amada me da felicidad. Eso colma mi corazón. Lo otro colma mis sentidos. Entonces, comenzamos a hacer una distinción y ya yo comienzo a ser consciente. Comienzo a ser consciente de lo que experimento, de lo que vivo. Ningún psicólogo, ningún psiquiatra, ningún profesional de la conducta humana puede sacar a una persona de un estado a otro estado en un momento. Y la gente maneja mucho. Es que yo tengo que superar esto. No, no, no. No tienes que superarlo. Es como que yo tengo algo malo y tengo que salir rápido de esto. ¿Y por qué esta experiencia yo la veo como algo malo? Aquí donde entran los maestros. ¿Y qué tal si esto vino a enseñarme en mi vida? Míralo. ¿Qué tal si esto vino a enseñarme? ¿Qué tal si en lugar de yo superarlo, aprendo de esto? Eso es un maestro y eso hace un maestro y debemos de ser maestros de nuestras emociones. Es como que Arturo me engañó. Mi tiento lo está tomando personal, ¿no? Arturo engaña. Ahora Arturo llegó a tu vida. Si me engañó, yo me dejé engañar. Entonces, primero me dejé de ser responsable. Hay una parte mía, responsable. Él no me engañó. Yo me dejé de engañar. Me dejé engañar. Ahí comienzo, entonces, a reconocer. ¿Por qué permitió? Él me mintió, yo dejé que me mintiera. ¿Para qué esta persona llegó a mi vida? Que a mí nadie me escucha. No, yo no me hago escuchar. Y ahora no me voy a imponer porque entonces no puedo irme al extremo. El equilibrio. Entonces, en todo esto, va a haber como un ensayo y un error. Hasta que yo encuentro el punto y rápido, las cosas que me sucedieron una vez, ya lo voy a ver a la distancia. Ya lo voy a ver. Y esto no se me va a repetir en mi vida, pero va a venir otra situación. Otra circunstancia que me va a llevar a otro nivel. Y me va llevando hasta la estatura del hombre y la mujer perfecta en Cristo. Amén. Entonces, le podemos llamar en otro campo madurez. En otro campo le podemos llamar como sea. En la India le llaman el Mahatma. Como sea, pero siempre hay un punto. Pero es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo policía con otra pistola. O es lo mismo policía con las diferentes macanas. No importa el término que utilicemos. Hay que trascender, hay que transformar. Y esto lo da vivir desde un estado de conciencia. ¿Para qué esto está llegando a mi vida? Y miren que no es fácil, doctor, ese trance. No es fácil en ese momento. No es fácil en ese momento cuando llegue el dolor. Pero yo le digo a la gente que el maestro no sea tu dolor. Porque puede ser el razonamiento. Ese es otro maestro. Porque lo que no aprendemos por razonamiento, lo aprendemos por sufrimiento. Entonces, busca el camino del razonamiento. Es un camino más llano. Es un camino más noble. Pero muchas veces lo cabeza dura. Por eso concluimos que dice la palabra de Dios que cuando nosotros le debemos un culto al Señor, lo hagamos de manera racional. Sí. Con el raro, con el consciente. Mire, usted, doctor, en salud, cuando la gente se cepilla, usted le puede enseñar el cepillado. Pero si lo hace, consciente, lo hace bien. Lee cada pie. Si tú amas, conscientemente lo hace bien. Lo hago bien. Si haces una tarea, conscientemente lo vas a hacer bien. La gente entra al amor y no sabe lo que es el amor. Vamos a comenzar por ahí. Que se elige, que no, que yo lo siento. Estar enamorado no es amor. El amor es una construcción. Después del enamoramiento es donde nace el amor verdadero. Pero el amor conlleva compromiso. Es un tema. Entonces, eso es un tema de lealtad y de fidelidad. Es un tema. Son dos cosas muy diferentes. Es un tema que vamos a dejar para la próxima. Es un tema leal al matrimonio, pero yo soy fiel a mi pareja. Dios mío, es incansable esta conversación entre Arturo y yo. Yo espero que de verdad, de verdad, le haya llegado bien profundo estos razonamientos. Que ustedes puedan entender, comprender, que debemos aprender a manejarnos, a gestionar, para nosotros poder llevarnos bien en lo que nos queda de tiempo en esta tierra y prepararnos lo que somos, creemos en la parte espiritual, que creemos en que hay otra vida después de la muerte física, en que nos vamos a encontrar en un lugar. Que esto es una cosita chiquitica, parecido a aquello, que aquello es hermoso, donde el Señor nos tiene preparados lugares con Él. Así que vamos ahora a la pausa comercial. Yo no quisiera dejar esta conversación, pero ustedes saben que Odontología también es columna de este programa y vamos a traer el segmento. Recuerden que vamos a hablar de la circonia, que es un material, un metal, de uso odontológico. Van a ver la diferencia entre este y otros metales. Nos vemos en breve. Gracias, Arturo, de verdad. A su orden. Gracias, Dios te bendiga. Centro Odontológico Doctora Oceanía Matos, un equipo de profesionales dirigidos por la Doctora Matos para hacerle lucir su mejor sonrisa, garantizándole alta calidad en prevención y restauración dental. Aplicamos técnicas avanzadas y de última generación en implantes dentales. En Bellavista, 809-534-5555. Y en la zona oriental, en el 809-591-4559. Centro Odontológico Doctora Oceanía Matos, vive la vida con una saludable sonrisa. Bueno, después del conversatorio que tuvimos con Arturo, súper interesante, vamos ahora a hablar de odontología. Van a ver muchísimas imágenes que les voy a poner en pantalla para decirles y explicarles la pregunta que me hacen con tanta frecuencia. Oigan, ¿cuál es? Doctora, ¿qué es mejor, la circonia o la porcelana? Y yo les voy a explicar por este medio. Miren, la circonia es un metal, al igual que el metal gris que se utiliza también en odontología. La circonia es un metal que se puede poner aquí en los anillos. Esto es circonia. Cada, no voy a decir brillante, pero cada brillantito, cada piedrita que tiene este anillo es una circonia que va a venir a servirme de adorno. La circonia tiene diferentes colores, verde, azul, rosado y blanca. Entonces, se descubrió que este metal puede soportar altas temperaturas. Esa temperatura a la que se somete la circonia no es para ponerlo flojo ni para amasarlo, no. Es porque ella, esa circonia, cuando tenga la forma del diente, se le va a colocar porcelana encima. Y esa porcelana, para que se endurezca, tiene que entrar a altas temperaturas. ¿Me siguen? Circonia, la base del diente. Y encima de esa base, se pone porcelana. Lo mismo puede usar el oro, el oro amarillo. Entonces, yo hago una base de oro. Y encima de esa base de oro, hay un material para opacar, para que no se vea amarillo. Y luego le pongo porcelana. Metal gris, el común y corriente que ustedes ven, que ustedes usan. Esas orillitas que se ven grises. Metal gris. Opacado, para que no se vea el gris. Y luego porcelana, que quedan espectacularmente bellas. Entonces, en muy pocos casos, la circonia se fresa a manera de diente, si no de base. ¿Por qué? Porque es bloque que viene muy blancos o muy amarillentos. Muy, muy, muy seco el color. Por lo tanto, la circonia debe ser siempre acompañada y puesta de la porcelana. Ahora bien, la pregunta básica es, para yo elegir hacerme una corona de circonia con porcelana o de metal gris con porcelana. Recuerden que la circonia es un metal. Que hay un metal gris también, que es el que usamos siempre. ¿Dónde yo voy a marcar la diferencia? De manera especial en los dientes anteriores. ¿Por qué? Porque si la preparación que se hace para poder colocar una corona, cuando usted perdió un diente o simplemente ese diente tiene caries enorme y no da para restaurarlo, para empastarlo, el dentista va a preparar el diente y va a hacer un conito y a ese conito le va a tomar una medida. Y sobre esa medida va a ser la base de metal circonia, de metal oro o de metal gris. Que hay muchísimos tipos de esos metales. Entonces, en el caso del metal, oro o gris, eso se va a un horno y eso se cuela, eso se pone blandito y toma la forma de lo que yo hice. En el caso de la circonia, les voy a llevar a cómo. Ustedes han ido a sacar una copia de llave de su carta. Ok. Ustedes van a sacar una copia de llave. Entonces, hay una maquinaria de un lado y sobra un brazo del otro lado. La llave está de un lado y la máquina va pasando por todos los bordes de la llave. Y mientras pasa por los bordes de la llave, va cortando la llave maestra, la llave base, dándole la forma de aquí, se la da aquí. La circonia se toma el modelo con el diente del paciente, con la medida. Entonces, esta máquina va bordeando toda la forma de la boca del paciente, del diente, y le va dando forma al bloque de circonia. ¿Y usted qué va a recibir? Una fundita, que es lo que se va a poner en el diente. Entonces, cuando pregunten, cuando ustedes quieran saber de qué me hago mi diente, de circonia o de porcelana, de circonia y porcelana. ¿Ya me están siguiendo? Circonia de base, porcelana encima. Metal oro de base, porcelana encima. Metal cric de base, porcelana encima. Ahora bien, ¿por qué a mí, como doctora, como la doctora Oceanía, prefiere, en los dientes anteriores, utilizar circonia, que ahora es lo último de los muñequitos? Porque nunca jamás la circonia, aunque se levanta la encía, va a mostrar un color, una línea gris, ni una línea negra, ni marrón. Si algo sale grío marrón, es del diente, pero no de la base. Por eso se elige poner las coronas de porcelana sobre una base de circonia, porque es más estético. Eso lo hacemos en los centrales, en los laterales, en los colmillos o caninos, en los premolares. Si yo me voy a hacer un diseño de sonrisa, como pronto me voy a hacer, si yo me voy a hacer un diseño de sonrisa, y lo voy a hacer en porcelana, eso solamente es porcelana, eso no lleva circonia, eso no lleva base, la base es simplemente la porcelana directo, eso es un color natural, de dientes naturales. Si usted se hace un implante en un diente de alante y usted quiere estética, no se preocupe porque sea oro gris, porque sea circonia o porque sea oro amarillo, o porque sea un metal gris, no se preocupe por eso, porque cuando se hace un implante que queda bien hecho, el implante, el tornillo va a quedar bien arriba, entonces cuando se toma la medida, parte de la porcelana va a entrar dentro de la encía, al tope del hueso, y la encía lo va a cubrir, por lo tanto, un implante nunca va a mostrar el metal que tiene la porcelana, nunca lo va a mostrar, por eso, si a mí me ponen a elegir cuando yo voy a hacer un puente de porcelana sobre un paciente totalmente dentro, lo que no tiene ni un diente en boca y que yo le coloqué seis, siete, ocho, diez implantes, entonces yo a ese paciente sin temor a equivocarme, le puedo poner metal, gris y porcelana, sin problema, no va a pasar nada como ustedes lo pueden ver en la imagen. Ahora bien, si mi paciente tiene dientes naturales y no tiene ni un implante y yo voy a tomar una, dos, tres, cuatro, cinco, seis bases que el paciente tiene distribuido en la boca y esas seis bases van a estar preparadas, bien preparadas, yo prefiero que el paciente use base de circonia con porcelana porque eso me va a garantizar que nunca se exponga el gris del metal tradicional. Por eso es que es muy importante que nosotros pues entendamos esta parte, señores, sumamente importante, importantísimo, por eso es que están estas clases, para que cuando usted vaya a su dentista usted sepa lo que necesita, sepa lo que quiere y si su boca se presta, si se puede poner, si su presupuesto, me preguntan precio, la circonia es más cara que el metal tradicional, es más caro, podemos jugar más fácil con el precio del metal tradicional que con la circonia, ¿por qué? Porque el proceso de la circonia es más complicado, eso se hace, esto es computarizado, muy moderno, se computariza, se lleva a un horno, a un capcán, es un capcán y ese capcán lo va fresando y luego entonces cuando se pone la porcelana se lleva a un horno y eso entonces se va a cocer y eso le va a devolver a usted unos dientes bellos, preciosos, por eso es que a mí me encanta el área de la odontología, dentro del área de la odontología me gusta mucho el tema de los implantes, por eso me dice implantólogo, porque cuando tú le devuelves a un paciente un órgano que perdió, miren, eso no tiene precio, pero es mejor que tú tengas tu órgano dentario a que te lo pongas de implante, ahora si ya tú no tienes ese órgano te lo vas a restaurar con titanio como realmente se puede restaurar una pieza dental, si tú eres un paciente que perdiste por razones de la vida, por un mal manejo, porque tus padres no sabían de eso, porque te llevaron a un dentista en el campo al que andaba con un saco con dientes y cuando te dolía un diente te lo sacó, suelta la frustración y busca el recurso de los implantes. Señores, en toda mi vida profesional, en toda mi vida profesional, le voy a ser honesta y delante de Dios se lo digo, solamente me he encontrado un caso en el que yo abrí y yo no encontré un lugar donde poner un implante en mi vida completa como profesional. Oceanía, ¿por qué pasó esto? Porque lamentablemente la persona ya de prácticamente 60 años, 62, había perdido sus dientes muy temprano por un mal ejercicio de, no es un dentista, de un técnico, le sacaba los dientes, le llevaba el hueso con todo, ya perdió los huesos de adelante. Luego entonces le quedaban unos caninos y para no sacarlos, aunque estaban flojos, se lo dejó. Ese canino flojo ya estaba lleno de impurezas, de infección y lamentablemente el poquito hueso que le quedaba al nivel de los colmillos lo perdió. Luego le hicieron un levantamiento de seno mancilar, ponerle hueso. En la placa cuando yo vi la tomografía yo vi hueso, yo dije, oh, aquí voy a guisar, voy a poner los implantes en este lado, me caben tres aquí, tres allí. Señores, definitivamente no hay mejor visión, mejor diagnóstico que abrir y ver. Dice la palabra de Dios, probar. Hay que probar, hay que ver. Yo puedo ver una tomografía, yo puedo ver tu radiografía panorámica, cuando yo abro y levanto los tejidos es cuando realmente yo me encuentro con la realidad y lamentablemente ella tenía una realidad pero no era su verdad y le quedan unas piezas posteriores, hay unos implantes que se llaman sigomáticos que se ponen no a nivel de la mandíbula ni del bactilar sino que se ponen por aquí atrás que puede ser una salida para ellos. Así que en todos los casos de mi vida odontológica es la primera vez que yo me siento triste, frustrada, acongojada porque yo quería resolverle a ese paciente. Lamentablemente por el momento no se pudo. Yo le dije vamos a cerrar, vamos a esperar a ver si recupera hueso para pasar y ella dijo estoy en toda la disposición o si no le pido a Dios de los milagros que él nos creó que él haga un milagro en la boca de esta persona. Así que usted tiene que cuidarse sus dientes, usted tiene que cuidarse mucho, por favor cuando usted sienta que tiene un puente flojo y usted sabe que está flojo no se quede adherido a ese puente pegado, no se quede pegado a esa pieza porque va a deteriorar la boca entera. No se quede, o sea, no se quede velando ese diente porque va a perder más. Llévese de mí, señores, que el problema mayor es este. Así que yo espero que cualquier situación que usted tenga en cualquier dentista que usted vaya o en nuestra clínica usted pueda encontrar solución porque como hablaba Arturo nosotros tenemos emociones y dentro de las emociones más fuertes que se tocan es cuando nos hacen bullying o cuando sentimos que no nos vemos bien, cuando nos falta una pieza, cuando tenemos un mal aliento, y eso es terrible. Por eso es que la salud bucal para mí es tan importante como cualquier área de salud de nuestro cuerpo. Señores, quiero invitarles a dos viajes. Hay un viaje que yo me voy a un viaje espiritual a un congreso para Medellín, Colombia y hay un viaje, esto va a ser ahora en junio, y hay un viaje que va a ser para Turquía. Así que vamos a anunciarlo ahora mismito. Aquí estoy, Tour Sanando el alma del 25 al 30 de junio, encuentro profético de tres días, luego que estemos en ese encuentro profético de manera espiritual, usted puede irse del 25 al 27, pero si usted quiere aprovechar estar en Medellín, en Colombia, y quiere turistear, después de ahí nos vamos a turistear. Esto va a costar 1,100 dólares por persona, pero lo más importante es que la gente que nos está viendo que van a Colombia, que puedan estar con nosotros en este congreso Sanando el alma. Estaremos acompañados de la pastora Liliana Telford, del pastor Michael López, y la anfitriona, la pastora Alexandra del Carmen, y su servidora estará en este congreso llevando una palabra de aliento y para la gente que está con el alma enferma, que Dios, pues a mí me sane para yo poder tener palabras para sanar. Así que los veo en este encuentro. Por otro lado también, y no menos importante, les voy a anunciar un tour que tenemos para Turquía. Señores, esto es, van a escribir al teléfono 809-508-7800. Todos los traslados incluidos, Turquía y Grecia, tres noches en Estambul, dos noches en Cappadocia, una noche en Pamucale, una noche en Cusade, dos noches en Atenas, dos noches en Mícono, dos noches en Santorini, desayunos, cenas, viajes, turisteos, vámonos para Turquía y Grecia. Y esto es, 4.900 por persona. Y la fecha del 27 de agosto, Joan, 28 de agosto, va a ser el movimiento 27, hasta el 11 de septiembre. Llámenos. Dios le bendiga. Queden bendecidos, prosperados y en victoria. Nos vemos la próxima semana si Dios lo permite. ¡Pesamos! No hay problemas, hay solución. Tu salud Tengo mi salud y mi alimento estirical Este programa va aumentando mi desarrollo personal A tu salud aumentará ¡Suscríbete al canal!